...espalda, drapeado, morio, una gracia, una sola gracia. Una gracia porque no se le puede pedir todo un vestido. O sea, una sola gracia por vestido. Una gracia por vestido. Atención, porque vamos a ver muchas desgracias. Parte de por qué Moria no va es... Bueno, por ejemplo, esto no. No, esto no. No podés ir vestido de, no sé, de kung fu. Ah, o sea. De samurai. Santiago del Moro no puede ir así. No. ¿Por qué no? ¿Cómo se llamaba? Esto es una cosa tremenda. Es un horror. Ventura no se puede poner algo así. No. Yo creo que si esto lo usa del Moro, la gente dice... ¡Ay, es tendencia! ¡Qué divino que es eso! ¡Qué bueno! Para nada, chicos. Seferino Reato no puede cargar. Es que no va a pasar. Es un hombre sensato. Pero bueno, Seferino así. ¿Y de qué estaba? De geisha. No sé qué corno. Porque un día te aparece así vestido a Tinelli. Viste que últimamente usa ropa toda hora. La ropa de Tinelli. Fue vestido de samurano. ¡Ay, no! Bueno, estas cosas así tampoco. No, Fede estaba bien. No, no. La camisa. O sea, no tenía que ir al supermercado. Tenía que ir a una gala. Bueno, pero esa camisa ni para el supermercado. La camisa, pará, Matilda. La camisa de cebra, ¿no? No. Es muy fea. La camisa de cebra. Primero la camisa de cebra ya no la vamos quemando. Porque no sé ni la quemamos. Los lentes los perdió, pobre. ¿Quién los tendrá? Esa noche, ¿no? Los corredores anoche. ¿Somos tuyos? ¿Somos tuyos? Claro, son míos. Pleno invierno, era re de noche y el tipo entró con anteojo. Sí, lo conté. Es muy fedevalesco. Me gusta el look. ¿Te gusta NASA el look? La verdad que no. No. Gracias. Pero si estuviera bien vestido, aunque no te cae bien, lo diría. Sí, el pelo estaba bien. El pelo bien. Sí. La barba bien. O sea, solo la vivió en el desagroche. Le ponemos un poquito más de onda. O sea, un traje. Aunque sea un traje, ¿no queréis un smoking? Bueno, un traje. ¿La cadena va? No, abierta. No, la cadena. No, no, pero es que no tendríamos ni que ver la cadena. Claro, no te sé. O sea, ¿por qué la camisa abierta? División Palermo es esta. Sí. O sea, no. No, no puedo ir con camisa abierta, Matilda. No, la camisa abierta no, porque no tendríamos ni que saber que tiene una cadena, porque eso está abajo. Yo voy con smoking. Bien. Claro, gracias. De nada. Lo hice por vos, por la duda. De fenestrado después acá en vivo. Pero vos no te voy a decir nada. ¿Le dirías ángeles? Sí. Sí. Lo has criticado un montón de veces. No, acá se dice la verdad. No chupen las medias al conductor. Escúchame. Con moño, con corbata, sin nada. Si es un smoking es con moño. Con moño. Con moño. Sí, sí. Aparte te va a estilizar, es buenísimo el moño. Esto te encanta. Mirate, María Antonieta. Te encanta, ¿no? No, porque no podemos seguir poniendo ropa vestidos de torta en una, arriba de un martifierro. No, no, de torta de cumpleaños. De torta de cumpleaños. Es María Antonieta, ¿no? De 15 del año 83. Ay, Dios. Aparte con lo bella que es. Pero pará, María, acá tengo una discrepancia con vos. Sí. Discrepa. Porque la señora Pérez estuvo todo el año disfrazándose para el programa. Sí, es verdad. No fue un personaje por ahí acá. No. Fue de María Antonieta. No, ahí fue, ahí fue. O sea, yo creo que... Está muy brillante. No, no creo que Sol tiene las mejores intenciones. De hecho, el peinado era re lindo, las joyas también. Ojalá las gane, ojalá las gane. Pero le tiraron ese vestido encima que realmente no le hacía bien, porque ella es divina, tiene un lomazo. No. Pero el vestido está todo mal o se puede... Ella con este vestido pierde fresura. O se puede editar. A mí igual todo eso que hizo todo el año disfrazarse para el panel me parecía un espanto. No, estuvo bien. Le dio un toque. Le dio como un lugar distinto. Hay conductoras que se disfrazan todos los días. No, porque tenés que hablar de algo, por ahí te toca hablar de algo serio y estás Estás en gran hermano. Pero qué serio, gran hermano. Dale, gordi. Estaba hablando de la Torre y Nacho, así se escapaba, así gritaba. Ángel, quiero decirte algo. Hay gente que se disfraza para hablar de ADN, de muerte. Estoy emocionada porque estos siete meses no fueron en vano. Mis compañeras aprendieron. Están aprendiendo. ¿Están aprendiendo? Estoy emocionada. ¿Quién es la que más aprendió, Matilda? Matilda, te estás mirando mal una. Vos ya sabías. Hay una que te mira mal. Hay una que está de los... Perdón. Mirá lo que es esto. Es esta maravilla. Un blazer oversight con un pantalón roto. Te canchera, ¿verdad? Te canchera. Mirá lo que es ese traje con chaleco. Divino. Maravilloso. Yo les diré una cosa igual. Tratemos de no pelearnos porque tenemos que ir a cenar. Por favor, te lo pido. No provoquemos discordia. Lo matamos en la cena como corresponde. En la cena, sí. Que huelen botellas de vino. Acá no, acá no. Sí, pero fue de la proboleta. Ay, sí, por favor. Sí, sí. No la invité a Cintia para estar la noche en paz. Ay, hermoso. Muy bien. Estuviste bárbara. Muchas gracias. Bárbara, don't worry. Mirá, otra costa de cumpleaños. ¿Mañana viene Cintia? Bueno, mañana ya está. Mañana la podemos sentar a Cintia a la noche. Mirá qué, mirá qué lindo. Qué lindo esto. Otro consejo. A ver si todos comparten. No se puede ir con desavillé a un martinerro. ¿Te acordás? O el vestido o el desavillé. Que pobre Vicky le decían que era una colchada. Era así. Era una colchada. Nosotros hicimos un móvil con ella, ¿te acordás? Es cierto. Ya pasó un año de todo eso. Sí, apareció en tu cuarto. Qué bárbaro. No tenemos habitación. Pero es muy feo ese cosa. Esta es la capa del subdesarrollo de Elsa de Fraunzel. ¿Pero cuál es la explicación de ese look? ¿Quién la había hecho este loco? Capaz que juega a hacer una muñequita. No sé, no sé. Todas se juegan a hacer muñequitas, me parece. Yo creo que esto se lo diseñan a propósito. No, no se están vestidas de muñequitas. Y está bien. Capaz que siempre te quisiste poner un vestido así. A propósito para destruirlas. Yo creo que estas chicas fueron criadas a fuerza de Barbie. Se parecen a Barbie con esa ropa. No. El diseñador. Porque aparte otra que es linda. O diseñadora. Pone tu vestido lindo, elegante, que te realce. Re divina. Igual para Vicky porque sabe vestido de elegante. Si nunca lo fue. No, pero con el vestido que tiene abajo buscó un poco de elegancia. No, pero lo digo en serio. Pero vos terminás mirando los dos chifos que tiene acá de pastel en los hombros. Esas flores rosas acá que tiene esas dos flores de muñequitas rosas. ¿Vos sabés? A ver, si el vestido... No, no sabe más. No, ¿qué te va a gustar? Es un cupcake. Las plomas te gustan más. ¿Qué te va a gustar si vos evolucionaste un montón? Ese tapado con un jean es canchero. 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 A mí las flores me dan la torta de cumpleaños. A mí el tapado me da de esa villeta. De la década de 60. La colcha. Hasta el corset no está bien. Pero pará, las flores rococó con el tula al costado. ¡Horrible! Dale, pará. No, y aparte el peinado. ¡Es violento! Tiene un pastel en la cabeza. Igual el corset me encanta. El corset está muy bien hecho. No, chicos. Está lindo. El corset, si todo lo de abajo hubiese sido negro, sin el de Savillet, vamos para el martín. Estoy hablando del corset solo, querida. El corset solo, pero es un vestido, no es un corset solo. El corset del vestido me gusta. Claro, a mí también. Ese color es negro. No digan quién lo diseñó porque la arruinan. No, no lo voy a decir. Sí, sí. ¿Quién lo diseñó? No, no tengo ni idea. Estoy buscando, estoy buscando. Pero que lo borraron. La que era terrible también era acuario. Estoy viendo acá. Se viste mal. ¿También lo encontraste, Pepe, todavía? No, porque en los portales lo sacaron. El chat GPT. Bueno, todo esto que mostramos no se lo pongan. No. Por ahí se superan y se visten peor y más ridículas. ¡Ay, ojalá! ¡Ojalá! ¡Ojalá! Vicky Zipolitakis pidió derecho al olvido y no figura más. Sí, no. El diseñador debe estar detenido, mínimo. Derecho al olvido muy bueno. El lunes con esto y pochoclos, chicas. Sí. Por falta haya mucha gente mal vestida. Verónica. Verónica de la Canal. Chicos, esto... Verónica de la Canal había hecho eso. Ay, yo que la quiero tanto. Ay, la queremos. La queremos con un espanto. ¿Qué es eso, Verónica de la Canal? Horrible. Esto es... Prisión para verlo de la Canal. Esto es Bollywood. A mí me gusta. Esto es Bollywood. ¿Quién es? Mariana. Mariana Bray. Me gusta. Pero está re photoshopiada. Dejame de joder. Sí, aparece Mariana. A mí no me gusta. Parece Barbie Franco. Es una... Justo. Está bárbaro el peinado y los faros. ¿No te gustó? Es divino. Pero que es como una araña que... Una telaraña. No, es como una cosa que da entre hindú y no sé. Ay, pero está muy linda. Pero ella es linda. Ella trabajó como Karen. Ella es bellísima. Lo que pasa es que no... Ese... No. No es para ese evento, decís vos. Es para ir a la tarde a... La pollera está divina, quizás con otra cosa. No, a la tarde menos. La pollera sí es linda. Yo con esa pollera no iría a ningún lado. Pero no es fea la pollera. El corpiño me gusta para un chico. A mí al revés. Me gusta más la pollera. A mí me gusta la pollera. ¿Con qué te ponías esa pollera que es salvable con una camisa blanca pero no para el Martín Fierro? No, no. ¿Cómo hay de camisa al Martín Fierro? Ay, ojalá vayan todas mal vestidas. ¿Y los aros? Los aros no están tan mal, pero no van con eso que tiene puesto. No, pero ya quedan divinas. Son mejor que los de Lorena Paola de ayer. Sí. Oye, pero esto es una joya. Esto, ponele que estuviera bien. Era invierno. ¿Está bien ir tan despechugada? Sí, no importa porque es una gala. Vos podés ir todo lo despechugada que quieras, pero con un sentido de la moda. Ok, ok. No, porque por ahí no va. El Martín Fierro no es un lugar para como el Oscar, es nuestro Oscar. Sí. Bueno, no podemos ir diciendo, tengo cuerpo, todavía puedo. No, 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 no. No estás en el gimnasio. No, es nuestro espacio para decir, hablemos de moda, pongámonos algo maravilloso. Pero la figura busca un diseñador justamente para que lo asesore para ese momento. Claro, pero a veces se equivoca el diseñador también. Pero casi todos se equivocaron entonces. Sí. No, todo, pará, había 200 personas. A Bresa lo hizo Claudia Arce. A Bresa lo hizo Claudia Arce. Me mandamos un beso grande. Mira, qué raro, Claudia. No es un estilo de Claudia. Vamos a pelear con todos los diseñadores. No, es que no es ella. Menos mal que yo no me había visto. La parte de Claudia Arce me encanta lo que hace. A mí me encanta Claudia. Pero me encanta. Pero acá la cagó. Bueno, por ahí Bray pidió esta cosa. Y Bray es muy de desnudarse así que no me extraña. ¿Y las uñas que las tiene? ¿Negras? ¿Verdes? ¿Negras? No pasa nada con las uñas. No pasa nada. Bueno. Muy bomba igual. Eh... No tenemos... ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Dios! Es raro, Denise. Ese que es como una gasa. ¿Eh? Es una gasa. Matilda, decime una cosa. Yo voy a irme. No, no, no. Esto es siniestro. Siniestro, sí, sí, sí. Lo siento, Denise, que realmente te adoro. Con lo besa que es Denise Dumas. Y un besito a Laurencia. ¿Laurencia dos? A ver, ¿qué necesita Denise? Bueno, Laurencia. Denise necesita poco porque es lindísima. Sí. ¿Entendés? Entonces ella con un vestido negro, azul, bordo, blanco. El color que te dé la gana. Con transparente. Celeste. Porque esto acá se ve turquesa. Y celeste horrible. Celeste. Con manguitas. Pero pará, te pongo una pregunta. Pregunto. Dos niveles de largo de vestido no se hace eso. Pará, ¿qué color blanco o negro sacamos? ¿Podés vos lucir en una gala como esta? Azul. El que quieras menos celeste. ¿Pero por qué? Rojo también. Porque no está bien. Porque ni celeste ni amarillo patito. No es que se usaba. Entonces no es cualquiera menos celeste. Cualquiera menos celeste, amarillo. Los pasteles. No, pero no es un color de gala. No es un color que te dé prestancia. No es un color para una gala. No. El bordeaux. El verde tampoco. Claro, necesitas cosas más grandilocuentes, con prestancia. ¿Me entendés? Con dramatismo. Algo que vos caes y ¡pah! Si no, puede ser con brillo, con canutillos, con algo. Y ahí se permite otros colores más humo. Pero esto no es humo. No es humo. Denise es una gran vendehumo. Siempre lo fue. Pero lo que yo te quiero preguntar. Qué tranquiloso. Sí, sí, sí. Porque ese palazo, ¿no? Porque es la verdad. Lo que te quería preguntar, Matilda. Ponele. Voy y me encuentro con Denise Dumas con este vestido espantoso. Sí, sí. Qué fea que estás. ¿De quién es? De la Auroncio Adot. De la Auroncio Adot. Le digo, ¿cómo te cagó la Auroncio Adot? ¡No! No le digas eso. Le digo, te queda hermoso. No le decís nada. No le decís nada. No le decís nada. Claro. Pero viste que el primer comentario es que linda que estás. Que linda que estás que sí. Que linda que todo el mundo miente. Dame opciones para mentir. Uno le puede decir que linda que estás y vos podés estar hablando del maquillaje y el peinado. Claro. Ah, o sea, el qué linda que estás lo puedo decir igual. Lo puedo decir igual. No, para mí. A voluntad. Pero si me ve que lo estoy mirando para vos. A voluntad. A voluntad podés abusar del qué linda estás. Para tengo una. Pero si ve que le estoy mirando el vestido. No lo mires. No mires. Tengo una para que le digas. No seas malo tampoco. No te le quedes mirando así. Si te pide opinión o si vos tenés ganas de dar una opinión y no te gustó, podés decirle... No, en general no te piden, pero... Podés decirle, es muy vos. Es muy vos. Y ahí quedó. Sí. O, por ejemplo, la mirás... No se sabe. La mirás y decís... Pero después te repreguntas. ¿Te gusta o te dicen? ¿Por qué te da el cuento? ¿Por qué te da el cuento? Me estoy yendo. Me estoy yendo. No tengo palabras para describir esto. No, ahí viene imitarnos. Con un tono divino. Me quedé sin palabras. Me quedé sin palabras. Me quedé sin palabras. Me quedé sin palabras una vez. Sí. Y te dije... Vine un día acá y te dije, no te pongas un traje súper oversize. No, eso te lo dije. No, no, tenías razón. Gracias. Pero bueno, yo estaba ahí. ¿Te lo dije o no? El daño ya estaba hecho. El daño ya estaba hecho. Uno a veces mete la pata así. Cuando te vi, te miré y dije, hola, ¿cómo estás? Esto es bello. Y no me lo regalaron. Pero ella es hermosa. Ella es... Esto es fabuloso. Es fantástica. Me queda todo bien. Esa chica siempre está bien. Y si es hermosa. No. No tiene que ver con eso. Claro. Si tiene que ver con eso. ¿Se acuerdan que el año pasado hablamos de Vicuña? De ella toda la noche. Esto es una cosa bien vestida. Esto es fabuloso. Esto es... Porque ella también, no solo se conoce a sí misma, sino que conoce de moda y tiene una muy buena vestuarista. Cuidado, Nati, que va con pita. Consejera que es... Es uruguaya, eh. Además, su productora de moda. Siempre está fantástica. Le es muy... Ella conoce de moda. La cara, el pelo... Bueno, no, no. Tuve una marca, chico. Y bueno... ¿Qué pasó con la marca? La sigue teniendo. La tiene, ¿no? Pero en principio me pareció que se le había quedado una hermana, ¿no? Me parece que está. En el Solmin está el negocio. Sí, está. ¿En local o no? Sí. En el de Palermo. Ah, en el Paseo Alcorta está. Pero en Alcorta está, sí. Y ella es muy guacha, porque yo me la crucé varias veces y le digo, ay, qué lindo lo que tenés puesto. ¿De dónde es? De la Zoraíra. Ay, no me acuerdo, te dice, para no decirte. ¿Ella? Sí. Y una vez me acuerdo que le fui a hacer una nota y me dijo, ay, eso es de tal marca, que es una marca rechota. Tienen un local de remodelación. A mí, las veces que la vi que tenía vestidos de afuera, incluso sus zapatos, me dijo todo lo que tenía puesto. Ah, bueno, pero a vos. O sea, acá está. Oreiro es por María Goroff. Me encanta. María Goroff. María Goroff. Sí, es verdad, porque después vi en el local de María Goroff, que a veces paso que estaba expuesto el vestido. Claro. María Goroff hace una ropa espléndida. 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 Espléndida, espléndida. No, María Goroff es espléndida. Mirá cómo sé, Matilda. Muy bien. Nunca trabajaste con un conductor que sepa de moda, porque Listorti es un asco. Listorti es el peor. Listorti es el peor. Listorti, pobre. No hay nadie peor vestido que Listorti. No. Tinelli le está haciendo competencia, pero... Pero no se viste, a veces se la pega. ¿Por qué se viste de adolescente, Tinelli? Ah, bueno. No, no. Claro, no. Lo que hace Tinelli... Esto está muy bien. Esto es fabuloso. Nos olvidamos de Tinelli, vemos algo lindo, nos olvidamos. Esto es fabuloso. Bueno, ahí tenés un rosa, ¿no? A mí no me gusta. Claro. El tema es que uno a veces no se anima con los colores. Esa es hermosa. Solo Pampita se puede poner esto. No, chicos, este vestido se lo pueden poner muchas mujeres. ¿Quién? Pero se lo puede... Denise Dumas no se lo pone. Si yo este vestido... ¡Claro que se lo puede poner! No. Pero por supuesto que sí. Elegí el otro, el celeste. Sí. ¿Entendés? Lo que pasa es que, no sé, o no ven estos vestidos, o no sé, no entiendo. Hay muchos buenos diseñadores en Argentina, chicos. No, pero a ver. Tenés que ser ultra flaca para entrar en ese vestido. Está muy lleno de diseñadores. Es ultra flaca. Bueno, pero no es todo el mundo. Vos te lo podés poner. Vos también. Vos te lo podés poner. Pero yo no me puedo poner eso. Te lo hace una medida. Yo te explico una cosa. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Pero la altura. Perdón, que te lo digo. Perdón, me pierdo. Chicos, te digo algo. Hasta Vicky Cipolitaki se puede poner este vestido. Lo que pasa es que no lo elige. No lo elige. Claro, es verdad. Pero espera. ¿No es medio del de Sol Pérez anterior? Sol Pérez también se lo puede poner. No, pero es el anterior. No, el de Sol Pérez era como... Sol Pérez y Pampita son iguales de cuerpo. El de Sol Pérez, comparar estos dos vestidos y decir, porque los dos son rosas, que son iguales... No, 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 Pepe. Voy a hacer un tiro para el lado de Sol Pérez. No, Pepe. Cuando fue el famoso vestido de Sol Pérez, que después se lo puso Pampita... A Pampita le quedaba horrible igual. No, no. No, no. Porque el vestido era horrible, chicos. No. No, yo no creo. La percha, la percha también. Para mí la percha tiene mucho que ver. Sí, sí, sí. Y no tiene nada que ver ni con flacura ni con gordura. Es porque hay cosas que te quedan bien. Es porque cada vestido tiene una mujer, a cada cosa le corresponde. Pero Matinda... Ese vestido a mí no me queda ni en pedo, por la altura que tengo. Bueno, a vos no, vos te ponemos otro. Bueno, por eso entonces no le queda a cualquiera. Claramente no. Pero es muy delgada. A ver. Marce, te explico cómo es. Cuando alguien tiene que hacer un fitting, que es la prueba de vestuario para elegir un vestido, vos le pones, decís, bueno, el asesor, el productor de moda, le dice, este vestido, probátelo, este, este. Si te pone uno que no te quedas porque elige mal y no sabe. Claro. Escuchame una cosa. A ver, te quiero ver acá, Matilda Blanco, Gabriela. A ver. Gabriela. ¿Es Gabriela? Sí, sí. Se llama Gabriela. Mirá, Janina, con Diego. La verdad. Hermoso, todo de negro. Pidieron este año que no vayan de negro todos, que van todos de negro. ¿Por qué? Y para hacer un poco más de alfombra, de show. Un algo divertido. Que lleven un poco de colores. No quiero esto. O sea, es hermoso. Imaginate los violetas que vamos a ver. Hermoso. Fucsio. Es un vestidazo. Es un vestidazo. ¿De quién es? ¿Te acordás? Jorge Rey. Muy bien. Es hermoso. La verdad que muy bien. Idea de Mónica, mi estilista. Muy bien. Los guantes me gustó. Porque aparte... Era divino. A mí me encantó. ¿Qué fue 9 de julio que tenías carapelos? Fue 9 de julio. 9 de julio, ¿no? ¿El año pasado es esto? Sí. Me arruinaron. Muy bien. Domingo fue. Domingo 9 de julio. Pero yo dije... No estaba acá. Y no estaba acá. Pero a mí me gustó mucho este vestido que me hizo. Me lo hizo a medida, divino el laburo. No, fabuloso. Las sandalias. No, y tenía cuando caminaba, iba para atrás. Todo. Volaba. Y está bien. Está estudiada la pose para la foto. Está muy estudiada. Me parece que... Está bien. Está bien el peinado. Está bien él porque también te potencia. Eso tiene que suceder. Claro. Me gustó ese día. Y a ver yo mismo. A ver cómo estaba. ¿Qué usé? Era de Lord, seguro, porque siempre me hacen los smokings. ¡Estás espléndido! ¡Estás espléndido! ¡El mejor! ¡Estás perfecto! Era azul, ¿no? Sí. Era azul noche, me acuerdo. Bueno, el azul noche te queda muy bien a vos. Ve los botones de esa camisa. El azul me encanta. Vean los botones de la camisa. Divinos. Impecable. Impecable. No así el del Martín Fiorro de la moda, pero esto es... El de Pucheta no te gustó, te pareció un asco. Perfecto. No, me gusta, pero por ahí me parece que no era para vos. Entranelo. No me lo acuerdo. Buscalo, buscalo. Ya los mandé a los de Pucheta. Sí. Le poné los tres, pero no me va a poner el peor nada más. No, no, puse los tres. El de Fabiancita estaba buenísimo y el otro era de... Con Fabiancita no te vas a equivocar tampoco porque es algo que... Es un traje que es para vos, que es para tu tipología corporal. Acá me están invitando a un hotel para Martín Fiorro. Yo fui de las que invitaron el día anterior y fui. Pero vos acá tenías todo, Matilda, Scott, brillo, transparencia. No. Dijiste que una sola cosa la ve y vos tenías todo junto. ¿Qué? Pero todo tapado. ¿Este año fuiste? Todo tapado. Pero vos te podés... No, el año pasado no nos invitaron. ¿Cuándo fue que nos invitaron? Ese año. A mí no me gustan los vestidos. Sí, el de la radio. ¿No te gusta usar vestidos porque...? Porque no siento que no me queda bien. Podés ir con un traje de alta costura. Podés ir con un traje de alta costura. Barbie no quería que yo esté detrás. Yo te imagino a vos más con un traje. Claro. Porque tu comodidad al sentarte. Exactamente. Que con un vestido te vería todo así. Podés ir con algo overseas. Me viste en el casamiento de Barbie y me sentía medio un paquete. ¿Te pusiste vestido? Vestido verde. Vestido verde. Sí, verde. Bueno, el lunes veremos todas estas. Esperemos.